Venimos de la creación. Venimos de las manos de Dios. Génesis 2.7 dice que Jehová el Señor hizo una escultura del barro de la tierra. El Señor se inclinó y entonces sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La sangre comenzó a circular. El corazón palpitó. Los ojos se abrieron y lo primero que ese ser majestuoso y grande vio fue al Dios infinito, al santo y soberano. Dios nos hizo para Él y nuestro corazón nunca estará completo hasta que se encuentre de nuevo en las manos del Creador. Nuestro corazón tiene un vacío que tiene el tamaño de Dios. Dale hoy un lugar en tu vida y Él morará contigo. Te dará reposo, te dará descanso y te dará paz. Esto es Un Minuto con Jesús.